Estoy cubierto por un sentimiento Que me hace a veces recordar Y con el tiempo he empezado a sentir Encadenado sin esperanza de libertad Anoche recordaba nuestro primer beso Recordaba, tus labios temblaban Tus manos se aferraban A mí es fuerte y más No quiero olvidar Quisiera volver atrás Soy una patente arrasada Pero la bruma y la tormenta no se paró Era solo un sueño Contra eso no puedo luchar Pero despierto Siempre siento que soy igual Quisiera volver atrás Solo una noche sentirás mi amor Y más bajo la luna ayer pasarás Sobre hojas de casas Y uniremos todos Haciendo bien el amor Sin pasado Y futuro Solo un tal momento No existe nada más Después de hablar Para hablar No existe nada más No existe nada más No existe nada más No existe nada más